Música Vámonos más allá, ya llegó la hora de despegar La libertad nos espera Sin pensar, sin mirar, sin la palabra ya allí estaré Esta gorra vida cobrará, incluso hasta la luna podremos llegar desde este mundo Salta conmigo esta vez Ahora es hora de saltar, salta sin pensar, salta y tus dedos se alejarán Tu vez desaparecerá, no quedas tan destino, voy a ser tu chica guana Ahora es hora de saltar, salta sin pensar, salta y tus dedos se alejarán Así que vamos a saltar, más alto como mía Más alto aún, prepárate bien, hagamos la odisea Odisea, 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 odisea Bienvenidos a Behind the Games Muy buenas señores, muy buenas Hoy estoy aquí, como habéis visto la introducción Con Super Mario Odyssey Si señores, si Y es que como sabéis, lo probé en la Barcelona Games World Y quedé maravillado Y no soy el único que ha quedado maravillado Por este título Este juego se ha llevado toda clase de premios y alabanzas Y vosotros lo sabéis, lo sabéis Vamos a hacer un repasito Por todo lo que ha supuesto este Super Mario Odyssey Por todo lo que está suponiendo Y por lo que puede suponer Y también por esos haters que van por ahí echando mierda ¡Oh! ¡Mario Odyssey es una mierda! Este vídeo va dedicado a vosotros, los que lo queréis jugar Y a los que no, os invito a verlo Para que os dé un poquito de envidia y seguís echando Billy Si queréis por ahí, ¿vale? ¡Genial! Pues muy bien señores, como sabéis Y Super Mario Odyssey se ha llevado galardones Allá por donde ha ido Como sabéis, el primero de los galardones más importantes fue El del E3 de Los Ángeles Y es que Super Mario Odyssey volvió a imponerse de nuevo Por encima de cualquier otro juego Llevándose varios galardones Pero sobre todo el más importante Que es el de mejor juego de la feria Fue increíble ver todos esos gameplays de Super Mario Odyssey Como se veía aquello Y a 900p y 60fps Es que es muy importante Sega, Sonic Forces A ver si aprendemos un poquito El caso, ese fue el primer premio Todos disfrutamos de más gameplays Disfrutamos de más trailers nuevos de Super Mario Odyssey Y luego vino la Gamescom Que también se llevó otro premiazo De nuevo Super Mario Odyssey Volvió a revolucionar a toda la audiencia Toda la gente que allí se congregó para poder jugarlo Y como sabéis hubo un evento especial en la Gamescom Para reafirmar que Super Mario Odyssey Va a ser un auténtico juegazo Vale, sí Hoy he sacado a Super Mario de allí Y lo tengo aquí Hoy lo voy a tratar bien, ¿vale? Hoy prometo que lo trato bien ¿Vale? Super Mario lo trato bien Lo dicho señores No solo eso En la Barcelona Geeks World A la que hace poquito asistí También se ha vuelto a llevar otro pedazo de premiaco Y es que Super Mario Odyssey No para de arrasar allá por donde va ¿Y por qué lo sé? Porque lo he podido jugar Lo he podido jugar Y puedo traeros mis impresiones Pero antes de ello Voy a deciros lo que yo pienso que va a suponer Este Super Mario Odyssey En el mundo de los videojuegos No solo en el universo Nintendo Y en Nintendo Switch Y es que Super Mario Odyssey No solo puede revolucionar el concepto de las plataformas De nuevo Volver a reinventarlas Sino que además Va a hacer que Por así decirlo Volvamos a tener esa sensación que tuvimos con Super Mario 64 Porque vale que la fórmula de Super Mario 64 No se puede reinventar Pero, pero, pero Solo Nintendo es capaz De reinventar sus franquicias Y A Zelda Breath of the Wild Me remito Como a todos nos sorprendió Y este Mario Odyssey Va a ser inmenso Y estoy seguro que no solo va a revolucionar como Mario Sino como juego de plataformas Y de aventura Va a ser la envidia de muchos Que se pasan el día criticando Y puede ser que cuando jueguen a este Mario Odyssey Que muchos lo han hecho Les cambie mucho el chip Ese chip tan arcaico Que algunos tienen todavía en la cabeza Sobre que los juegos de Nintendo son infantiles Y que un Mario Va a ser infantil Que lástima Perderse grandes juegos Por tener ese pensamiento Tan primitivo Y es que el head gratuito Con Super Mario Odyssey No tiene parangón Mucha gente por foros Y por vídeos Está criticando Todo lo criticable De Super Mario Odyssey Por decir que no alcanza Los 1080 Que tienen muchos dientes de sierra Que ven muchos dientes de sierra En los gameplays Cuando han jugado las pantallas Señores Os voy a decir una cosa Y ahora voy a venir ya A dar mi opinión personal Habiéndolo jugado Esas pantallas que suelen poner Son una mierda Suelen ser pantallas 4K Por regla general Pero pantallas 4K Muy malas Estás rescalando un juego de 900 A 4K Es evidente Que se va a ver Con mucha peor definición Que se van a ver Todos los dientes de sierra Y que se va a ver Todo lo que tú quieras Porque Super Mario Odyssey No tiene filtros Tan 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 brutos Como tienen juegos de plataformas Con más capacidad gráfica Nintendo ha decidido Sacrificar ciertos filtros Como el Anti-Aliasing Y otros filtros más Los dientes de sierra Etcétera Para hacer que este juego Vaya fluido a 60 FPS Pero es que volvemos a lo mismo Se sigue viendo Súper hermoso este juego Y nadie lo vamos a jugar En una pantalla de 4K Salvo Salvo 4 que la tengáis en casa Sinceramente Prefiero jugarlo En una pantalla más pequeña Porque un juego Que esté en 900p 1080p Se ha jugado mejor En una pantalla de 1080p Que en una pantalla de 4K Y esto es así Pero es que Super Mario Odyssey No solo nos está vendiendo gráficos Que son muy bonitos Nos está vendiendo Una jugabilidad Arrolladora Y es que como bien os he dicho Pude probar Super Mario Odyssey Aquí en la Nintendo Switch Y me maravilló Pude verlo en modo portátil No lo jugué Pero pude estar viéndolo en persona Para saber como funciona el juego ahí Deciros que funciona Brutalmente fluido Que se ve de la leche En modo portátil Los juegos son una auténtica maravilla Ver esos 60fps Aquí Y ese juego en 720p Es que se ve Canelita en rama señores Canelita en rama Pero luego pasamos Pasamos a la parte En la que me tocó jugar Y metieron los Joy-Con Y metieron los Joy-Con separados Porque los controles Hay controles con los botones Y también De movimiento Es un híbrido Nunca mejor dicho Que esta consola es híbrida Pues los controles de Super Mario Odyssey Eran híbridos ¿Vale? Suavísimos Una suavidad Brutal Brutal Desde el primer momento En que lo coges Tocas 4 botones Ya te has hecho Al control de Super Mario Ya te has hecho Al control de Super Mario Pude jugar la fase De la ciudad Y la fase del desierto Y sin duda alguna Increíble Como solo En 5 minutos Cada fase Que pude jugar escasamente Pude ver Tal magnitud En el juego Unos controles Que responden A la perfección Unas animaciones Brutales Un Super Mario Que tiene una cantidad De habilidades Que tiene una vida Que desprende vida Señores Desprende vida Hace Super Mario Es increíble Es increíble La sensación Que te transmite Es como Cuando cogí Super Mario 64 Es que hace mucho Que no sentí Una sensación Igual con un juego Y este Super Mario Odyssey Me ha transmitido sensaciones Que se me ponen Los pelos de gallina Cada vez que me acuerdo De esas sensaciones Que me transmitió Increíble Gráficamente Precioso En esas teles Que eran malísimas Se veían mal A los juegos De Playstation 4 Y de Xbox Se veían mal Porque son pantallas Que no estaban Muy bien calibradas Las cosas como son Pero oye No hay que ser un hate Por el hate Lo que se veía Yo sé que evidentemente Las teles No estaban reguladas Como tenían que estar Pero el juego Se veía increíble Señores No será lo más puntero Gráficamente Pero se ve precioso Han conseguido Han conseguido que el juego Se vea hermoso Y a 60 FPS Y consiguiendo 900 P dinámicos Que harán que el juego Vaya como la auténtica Seda Que disfrutemos De esos escenarios Brutales En la ciudad En el desierto Escenarios super paradisíacos Con una variedad Increíble De objetos De trajes De situaciones De Pfff Mogollón de cosas Podría tirarme Años hablando De Super Mario Hoy sí Pero solo deciros Que el rato Que estuve probándolo Me maravilló Y solo confirmó Que este juego Va a ser Un auténtico éxito No solo de ventas Este juego Se va a llevar Las mejores notas Y las más altas De la historia De la historia Me aventuro a decir Que quizás este juego Pueda estar candidato Muy muy posible Para GOTY del año Zelda Breath of the Wild Lo va a tener difícil Lo realmente Lo realmente gracioso Va a ser Que dos juegos de Nintendo Se van a disputar el GOTY Porque es que es así Super Mario Odyssey Va a ser un éxito señores No me ha hecho falta Probar más Ni me hace falta Probar más Para saber Y para recomendaros Que si no tenéis Super Mario Odyssey Reservado Corráis Y lo reservéis Corráis Y lo reservéis señores Porque si en 10 minutos Un juego Es capaz de atraparte De la forma Que a mí me atrapó De la forma Que a todos Se nos atrapó Cuando lo pudimos jugar Creo que cuando lo tengamos En nuestra mano Y empecemos a aflorar Ese pedazo de mundo Va a ser una auténtica locura señores Va a ser una auténtica locura Y quería traer mis impresiones aquí Y decir A todo aquel Que lanzase hate gratuito Que no sabe lo que dice Y que no lo ha jugado Y que no lo ha jugado Sinceramente O que no aprecia los videojuegos Porque decir Que este Super Mario Odyssey Va a ser malo Es Demostrar Tener muy poca idea De videojuegos Y hasta aquí Ha llegado el video de hoy Muy rápidamente Quería traer mis impresiones De Super Mario Odyssey Deciros Que es una compra Obligada En Nintendo Switch Que va a batir todos los récords de ventas Y de crítica Y que me he llevado la mejor De las impresiones Y que aún estoy tan sumamente Encandilado Tan sumamente Maravillado Absorto Por ese rato que pude jugar Con Super Mario Odyssey Que de verdad Necesitaría muchos videos Para explicar todas las maravillas Pero ya sabéis Que cuando lo tenga en mi mano Haré muchos gameplays Haré unas impresiones Más a fondo sobre él Y Nada más señores Esto ha sido todo por hoy Como siempre digo Me gustaría que me dejaseis en la cajita de comentarios Vuestra opinión De lo que habéis visto hasta ahora Que es lo que más os ha gustado De Super Mario Odyssey ¿Os lo vais a comprar? ¿No os gusta su concepto? ¿Creéis que será un éxito Tanto en crítica Como en ventas? Ya os adelanto una cosa Si Lo va A ser Y esto ha sido todo por hoy Ya sabéis Que como siempre digo Si os ha gustado este video Dadle un like Muy fuerte Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y recordad Que tenemos un Discord Magnífico Donde toda la comunidad Podremos estar hablando a diario Y si me olvida algo No No se me olvida nada Pero mañana ya sabéis Que más Y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Caves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!